Los terrenos, no en cierta cantidad, pero tiene su terreno y lo que hace es descuidarlo, incluso lo talan solo por tenerlo allí y toda la cosa, entonces y él no, él se quitó prácticamente el palo malo y va a sembrar. Ajá, y exacto, y también que, o sea, esto va a servir en un futuro, no solo para, digamos, para nosotros ni para la familia de él, sino que no se sabe, o sea, para más personas, para la comunidad, pues, porque si alguien quiere decir, bueno, voy a ir a la sesquia, voy a lavar o algo así, pasa por aquí y que se sienta aquí en la sombra, descansar, o quiere un deseo de un mango, de un almendro, algo así, eso lo pasa cortando. Ajá, exacto. Y también a los mantos acuíferos, eso es, ya que los ríos estén un poco más lindos. Ajá, exacto. Miran, así decían los abuelitos, tío, no voy a sembrar este árbol, dicen que yo no coma los frutos, pero mis nietos no van a comer. Ajá, eso, cabal. Hay árboles en las casas que uno le dice, estos abuelitos los sembran. Ajá, y grande, pues, y bien cuidado. Pero ustedes sí van a comer, y cabal, uno come de esas frutas, y pasa. Ajá, exacto. Imagínense que pase un día la reza ya con su franquilito, y que le diga, y que ya, ya se nos hagan. Mami, mami, ¿y ese palo? Mami, ¿qué manco le va a hacer? Ay, 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 yo anduve aquí sembrando, le digo. De acuerdo cuando ya andaba sembrando. Me daba la estapuada con Francia. Por aquí pasábale. Ay, no, bueno. Por aquí dejaba a mi llena perdida, le va. Además, Alejandra, que no veo. No, eso es cierto. Mira, si ustedes, ¿por qué no han tenido la oportunidad de ir? Ajá. Nosotros le hicimos la cara. Por esos lados hay palos de manco a morir. Frutales, pues. Ajá, frutales. Hay marañoneras y todas las cosas. Marañeras. Qué gente que vivía ahí antes los dejó. Ajá. Entonces, y como, o sea, allá es más escaso pues para tener agua, luz y todas las cosas. Entonces, y uno se va a rebuscar allá, imagínate. Ellos lo sembraron pensando prácticamente. En el futuro. En el futuro de ellos, pues se podría decir así. Pero en sí no solo se ayudaron a ellos, sino que también ayudaron a ellos. Ayudaron a los demás, exacto. Es decir, que ahí toda clase de gente llega. Ahí llega cualquiera a cortar mango. Y eso es lo bueno, o sea, que sembras un árbol, sembras algo y no lo solo, no es para vos, no es que también lo compartís con más personas. También hay marañoneras abajo. Ajá. Y a veces, a veces hasta las frutas, el fruto abunda más porque, o sea, compartís pues con las demás personas, no solo para vos. No, y aparte de eso, imagínate que en el mundo únicamente hay un pulmón. Ajá. Que son las amazonas. Ajá. Y si esa, imagínate que hace como cuatro años quizás. Se quemaron, las quemaron. Ajá. Se estaban quemando. No solo las quemaron, sino que también las estaban talando. Ajá, exacto. Entonces, imagínate, si nosotros no los proponemos, aunque sea tener un poquito bonito y ayudar al mundo, pues en eso tampoco nadie lo va a hacer. Sí, exacto. Porque otras personas no lo piensan en esto. En talaren, que puede ser una casa de tal palo y toda la cosa. Exacto. Exacto. Pero sí. Ajá, exacto. Y porque miren ya, ya llevamos dos, uno, dos. Ay, el próximo, tres. Ahí hay otros palitos más que se van a sembrar. Que sabemos que es más las personas que vean eso tienen terreno o algo donde pueden sembrar. Exacto. Y, o sea, podemos cambiar el mundo, pues, porque en general, no solo en El Salvador. Por ejemplo, la iniciativa tal vez está aquí y otras personas tienen la oportunidad. ¿Qué tal se motivan a través de estos videos? Ajá. Y digan, bueno, estos bichos de verdad que me están dando un gran ejemplo. Yo también voy a sembrar un palito y así va y hasta que se va haciendo más grande. Sí, nada. Solo los sembrados, estás al cuidado de echarle agua cuando lo necesites. Y sirven para el futuro. Y no le puedes echar abono. Exacto. Y si no, hay para el arbolito que es abono. Ajá, y incluso quemas abono también, por ejemplo, de cualquier hojita. Exacto. O la cáscara. Ajá, orgánico, pues. Ajá, exacto. Eso es gran abono. Gran abono y ayuda bastante, ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ajá, ya vas a ver en un futuro cuando ya, porque este palito es bien agradecido. Sí. Este palito es bien agradecido porque él... Y da una sombra. Él rápido va para arriba. Ajá. Tenga agua. Exacto, y da una sombra. Y el cuido. Sí. Pero ya vas a ver bien bonito qué pasa. Uh, sí, cuando miren todos estos sembrados aquí, bien bonitos. Miren. Este va a ser el tercer palito ya sembrado, ya gracias a Dios. Aquí estamos, ahí está la muna echándole la tierra al palito. Que me nota que me he llenado tierra. No, hombre, mona, por lo menos ensuciarte la mano. Órale. Sí. Y lo bueno que va a hacer aquí, o sea, imagínense, venimos en el carrito y aquí va a estar una gran sombra. Va a ayudar. Y aquí, como estar, mira, ponemos una maca. Uh, sí. O una sombrita, o por ejemplo, aquí, 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 aquí a la orillita, cuando es en los grandes palos. O hacer una comida. Ajá, hacer una comida. Así como, ajá. Así como cuando nosotros venimos, que vamos a un lado, nos gusta ir a otro, que es que andamos buscando. Solo cuenta que a la vez, si nos digas que nos invitan la comida, nada más. Sí, sí, sí. Cuando los palos ya estén así, a grande, grande, grande. Ay, sí, hace falta. Bueno, aquellos de allá, los que volaron allá, tienen tres años. Quiere decir que no hace falta mucho. Sí. Para que estén muy bonitos. Sí. Media vez los llevé bien cuidaditos, ¿sabes? me acuerdo de que tres años y están bien bonitos así que a ver el papi ahí están los hoyos ya ya van haciendo hoyos cuánto es la medida de un hoyo para sembrar un palito de estos sapos que sabes por así que depende como sea el palo ya queda bien cubierto no sé por qué pero vos tienes la voz es igualita la de mata porque somos familia somos primos pero nunca te habían dicho eso de que si te pareces a mata o en la voz algo así no es que si es de aquel día diciendo que si tiene la voz de mata 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 que existe la voz de mata como hormigas y me picaron no no sé si pues si la planta tiene hormigas marcela 4 ha sobrado y volviendo que era un poco de palos de testo del medio de maja y empiezo a decir entre cuatro y el montón que había que estos no son de almendros como ya es un poquito que no sabes cuáles son palos de almendros viene lo que pasa que yo muchos mil y cuatro me dicen que ya sobrado no me dice son 12 palos y empiezo yo uno bueno hasta que los conté toditos y 12 palos habían y cuatro me dijo armando y aquí cuántos hay aquí hay este 21 23 21 más 12 21 más 23 no me tiró el verdad no si 33 33 árboles 25 por 5 20 por 5 25 dije yo que pensaste que era 5 por 20 si eso lo malo y ahora si sabe pues ah si se hace 20 por 5 25 este si se mueve todos los palitos ay no hey gordito no me digas que también se nos quiso unir a a cuidar el medio ambiente mire esto es tan importante ajá que pues si esto de esto depende la vida y el futuro de la humanidad exacto de poder sembrar arbolito y eso mismo venían veníamos hablando por todo esto aquí con los bichos de que de que imagínese que uno siempre a un arbolito y venga un hijo suyo cualquier persona pues y diga si está bonito ese palito como lo cuidaron y a saber quién no sembró y ahora está sirviendo de mucho exactamente no hay no solo eso digamos que ah por qué no hay acá porque el gol de los almendros para dar cuánto postamos pongámosle una seña para que hasta él va a venir a descansar en este árbol hasta él va a venir a esconder aquí ¿cuánto tarda en crecer un almendro? eso no dura mucho ¿como cuánto? mira en un año sus palitos no tiene que pensar ¿cuánto? en tres años ya se le ve en tres años mira la agrónoma dice que en tres años depende de la tierra que toque ¿cuántos tienen? como dos años tiene y vías bonitos están en el palito ¿cuánto verdad? en dos meses le va a dar la diferencia aquella dijo que en tres años la diferencia ajá yo le digo que en dos meses la diferencia porque ya no va a estar así como lo está sembrando es cierto va a estar un poquitito más grande ajá va a estar seco si está más grande o va a estar seco para que ya esté grande y empiece a dar sombra vaya si le digo ya dos años tres años vaya entonces no es tanto pensar en los nietos ajá nosotros mismos vamos a disfrutar de tres años le va a estar por lo menos así como ese palo ¿como cuál? ah como ese ya sirve hasta de sombra si si ¿quién va a pasar la llamada? vamos, vamos, vamos si ponemos ahí en la sombrita no vea aquí esta carretera va a haber ya en el tiempo guardomelos imagínense que más mejor hasta luz allá o sea mejor no le digo yo el guardomelos que aquí esta carretera va a haber ya si esto va a estar bonito es responsabilidad de todos y es para el beneficio de todos exacto así que hay que ponerles amor y después de sembrarlos hay que cuidarlos ajá hay que estar los viniendo a regar ¿verdad? porque no se puede solamente sembrar y pues si los arbolitos están donde sobrevivir por su propia cuenta exacto pero uno tiene que ayudarles y usted en su casa tiene árboles gordo allá no se puede es fácil pero si si se trata de tener bueno las mamás o las mujeres siempre tratan de tener jardín ah pero su mamá a mí me gusta ah le gustan las flores y yo tengo un palo ahí en la casa ajá que es un palo de esa le vamos a traer una semilla aquí al camarón ¿de qué es? un palo de marañón japonés ajá tiene marañón juela y ahorita está dando está dando y por qué no nos trajo gordo en la moto todos desechos vienen gordo en el bolsón una vez inventé traer un pastel en la moto ajá para unos niños todo desarmado venía el pastel ay dios pero los marañones no se aguardan cuando están maduros se rayan todo ajá se pelan y ahí ajá ah pero hablo de menos cortito mire hubiera traído y aquí no hubiéramos comido la semilla y ahí se hubieran ido junto con el palo nosotros no comemos las cosas igual no sino tú te la semilla nos comemos sí pero sí allá tengo un palito grande que todos los años da como dos dos cosechas en el año juela y da una sombra qué bonito y para creo que también aquí hay marañón va sí hay marañón hay marañón pero no en el jardín de edén pero no es del japonés carta y aquí se da el marañón japonés sí creo que no en el jardín del edén hay marañón japonés pues para que sí va es que se da nomás que necesita cuidado ah eso sí también en la casa hay tres palos bueno allá donde vivía la abuela había tres palos que se manejaban a poner y hace poco cargaditos estaban sí ahorita están dando así que se dan sí ah pues que puedes traer aquí semillas sí sería bueno comer que ya te da frutos tienes que cortar bastante el suelo porque vuelve a retoñar sí porque nosotros colamos uno y viera echó unos retoños ah no no es así que hay que estarlos podando para que ellos sigan creciendo apurando es así el palo pero hay que irlos podando y dan unos frutos grandísimo bueno y más que el marañón japonés es como un poquito carito sí cuando y el árbol de frutos según el dueño el que los sembró hay que de qué lado van a salir salados oye marcela jajaja solo porque bueno está sembrado está diciendo que va a salir salados mira mire ve porque usted le pone una seña al palito del palo que sembró Armando es almendro va a salir salados a este le va a salir bien jugosa y así solo porque chocaste ayer mira vas a creer jajaja no es mentira hermano jajaja yo pensaba porque julio iba sembrando jajaja 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 pero como mala hierba nunca mueren así que no creo que mueran jajaja y la pala hay que soltar este la pala la pala vamos a ir a ver allá como van van los demás eh miren ve ya ahí está un palito aquí ya está el sapo ya sembrando el otro sí es que está bien bonito y lo importante es que los venimos a sembrar antes antes de que ya los estaban descuidando ahí porque ya estaban abandonados y también de que otras que no teníamos mucho tiempo pues para para sembrarlos pero hicimos aquí lo más posible pronto de venir a sembrarlos antes de que se secaran se secaran porque algunos ya se estaban secando este día no lo teníamos ocupado en la agenda sí aprovechamos de una vez dijimos no démosle porque esto tenemos que ir a hacerlo porque esto es de vida o muerte dijimos nosotros si mueren no queremos que el mundo se vaya a morir ¿ah? ya estaban cercando sí bastante ya estaban arruinando allá en la bolsa y otros que los perritos lindos ahí los iban a tocar ¿ah? aquí tienes la tierra de un lado una botella de agua una botella de agua ¿ah? ¿para qué? ¿no quieren que esté el viento así con una pala? vaya vaya ahí está la respuesta del gordo voy a agarrar mi trabajo y la voy a traer yo vaya vaya venga pues pero me traje a mí también vaya voy a traer vaya deja, tomamos la papa va traje el loasi traje el loasi si no, ¿por qué no? ¿por qué no? Julio, ¿por qué no te traje el loasi? pues y aquí lo venías a conectar ahí, ven total ya hay corriente, papá ay, qué fácil hay chugar, bocobar, bruto yo me imagino traer el loasi desde allá ¿ah? en frente sí ¿y ese palo de qué es? ya es seco ya ¿y es de qué? no, no está seco está verde ¿está vivo todavía? sí, tiene retoño sí, tiene retoño va, dele a raíz pues está bonito no, no hay que quitarlo mira, ese coco que está seco mira no, no está seco mira, aquí está, mira, lo ves está seco ¿qué he dicho yo? ¿por qué? si quieres traerme la carretilla con los palitos estaba jalando dos puertos y no, yo te enfoqué cuando vos ibas con las bolsitas ahí ay, va a desudar yo ve que boba oye te traerme la carretilla más suspension ¿qué pasa? sí voy sí 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 對 sí sí